Eh, ¿por qué tal pensativas ustedes? ¿Ya me la habéis hecho acá o qué? Sí. ¿Cómo les fue anoche? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo me hacía un de la panza? Bien. Un setaco, la gente se comía a mirar con ustedes, un setaco. ¿Cómo les hizo mal? No, nada más a mi papá. ¿Cómo? Si tu papá no comió. No, pero o sea, anoche, María le dio un elote. ¿Ah, le hizo un elote? Y sí, le compramos un, bueno, yo compré el elote y le di, y también María le dio de un que compró. Y ya se cuenta que le dije, le va a hacer daño, eh. Y no, al último, a las siete de la mañana le habló a mi mamá. ¡Herminia! ¿Qué? ¿Cómo le decía? ¡Herminia! ¿Qué hiciste? Y le dijo a mi mamá, ahí voy, ahí voy, estaba Herminia. Y luego le llevó a la mazirica. ¿Ale van a la mazirica? ¡Joder, sí! Y luego le dijo, el que se chingó a la panza fui yo. Sí, sí, sí. El que se chingó a la mazirica fue la mazirica. El que se chingó a la panza fue la mazirica. ¡No! ¿Quieres tanto desvelar todavía? Nomás se peinaron y se levantaron, oigan, miren. Sí, nos peinamos. A ver. ¿Eh? Nos peinamos. ¿Se peinaron? No. No, pues ya lo sé. Nada está llenado, miren. Este pelo que caracteriza a Janet, ¿sabías? Esa es tu moda. Los pelillos por el lado, miren. Hasta esta, miren, la pancilla, miren. ¿Eh? Janet, tengo dos barritas en la sopea. Una más linda amarilla, la amarilla. A ver. Va, 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 va. Bueno, pues chicas, bonito día, ya andan pintando la casa. ¡Ajá, agradezcanos a los que van a apoyar con las televisiones! ¡Ah, muchísimas gracias a las dos personas que van a apoyar con las televisiones y se los paguen. Porque ayer le entraron al cotorreo y ganamos dos televisiones. Y porque usted se comió el taco. Se comió el taco. Ah, para que veas. Perdió por la mala, no como ustedes, que por las buenas, 11 tacos. Sí, nomás. Y no le hicieron daño. A mi papá sí, nomás. Sí le hicieron daño. Pero, pero los tacos no, el elote. Venga para acá, venga, venga, para que me diga por favor, venga, por favor. Es que no puedo pasar por allá porque la casa, acá. ¿Sí le hicieron más larga? El elote, el elote que se comió calientito. ¿El elote? Sí. Es que este se lo trajo, la maldosa. ¿Qué? Esta maldosa. ¿Cuándo, anoche? La mañana estaba con unos gritotes que... ¿Qué le decían? Que vinieran para que trajera el ese. El cómodo, para que trajera el cómodo. ¿Qué le gritaba, qué le decían? Pues me estaba gritando. Yo me asusté, yo me asusté. ¿Se asustó? Estaba chiflando. Claro. Ok. ¿Cómo le iba a hacer? La verdad. Y a pocas ya escuchaba. Sí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces ese gritillo? ¿Cómo le haces ese gritillo? Bájalo. ¿Cómo le haces ese gritillo? Entonces... Sí, yo lo vi allí. Ya, ya sé. ¿Qué estás haciendo? Aquí, limpiando el teléfono de la bucena. ¿Sí, Carla? ¿Vien dices la bocinilla? Mmm, pirula. ¿Sí? Más que el de María, sí. Recio. Estoy con ganas. ¿Parece que trae una cara y quiste? Una televítica. Ahí está ya. Ahí están las bocinas. Pasaba por la lectura y le soplas. No, para que se deje salir de toda ahí. Esa salió toda. Se trae tierra ahí. Y eso, pues no. Esta es la bocina. Esta es la firula. Pero también como que le pasa las libras. ¿Qué andas haciendo? Sacando manejo del puesto. ¿Por qué andas pintando adentro? Mira, ¿qué acaban de pintar? Pierdo dinero. No, yo no voy a sacar. ¿Tú no vas a sacar a la empresaria? No, porque yo no tengo que ponerla. Es que era la forma, mire yo. ¿Por verte peleado con ella? Pues mira, si no te diera... Ah, que la empresaria era la mitad de la mesa. No se hubiera peleado. ¿Quién sabe si cabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe si cabe? Más que ya es última. No, tengo pan. María, yo no te daría encargada. Tienes mi mesa formada. A ver tu mesa. ¡Guau! Para que no se van a echar. ¡Ah! O sea, no era una mesa. Este es un... Un tablón. Un tablón. De la chosa de cuando la desbaratamos. ¡Chu me la vendió! ¡Chu te la vendió! ¡Chu, chu! De donde quiera, quiera sacar. Es dividor. Bueno, caí porque no se ve. Así se mira bonita ya. Cualquiera dice, pinche mes o no, no tiene llanete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se ve, eh? Ajá. Es que tienes ideas en tu cabeza. Tírala. Hazla de filtro. Sí, tengo. ¿Cuánto te puedes poner acá afuera? No. ¿Puedes poner acá afuera lo que se puede? No, porque no tengo. No sé. ¿Puedes poner tus cositas aquí en la banqueta, ma? No, pero no se ven ahorita. ¿Ya te peleaste con la empresaria Yanete? Pues ya no te prestan un pedazo. Si vienen con Yanete y quieren algo. No, no. Yo riego las ambas. Ah. Déjame ser dosis. No, 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 no. No sé. ¿Qué es la reciena? Están pegándome las castañas de mi negocio. Le pedí una pestaña. ¿A ver mis castañas? A ver mi amor. Pedí, pedí. A ver, a ver. No, es cuántos pegamentos. Hay que gastar el dinero a la chingada tuya. ¿En cuánto le venden las castañas? No, la sigue usada, la voy a venir. No, no, no. Ay, qué es la pestaña. Ay, qué es la pestaña. A ver, para que salgan los ojos. Chistito. Chistito. ¿Qué estás haciendo Yanete? No, sí, no, sí. ¿Qué es eso? Son pocos de conejo. Parece film. ¿Son pocos de conejo? Sí. ¿Ah, pues tiene conejo, ah? Sí, se nos metió. Ajá. Se nos metió. Ajá. Y le andó recogiéndola. Y luego, y luego, hace rato pues, en la mañanilla cuando me levanté. Ajá. Me senté así de ruedas ahí de la vez. Ajá. Y yo te cuento que él se hizo que decir. Haz de cuenta que murió el refrigerador. Y yo te cuento que salieron de estas. ¿De dónde salieron? Del refrigerador porque le estaba borriendo así en orillita. Ajá. Y yo te cuento que ya el último salieron así. Ajá. Así. Y lo hacía. ¿En los multiservicios que eran esos? Sí, así lo hacía. ¿Qué era? Le hicieron como muchas veces. Lo hizo así. Ajá. Ajá. Y luego yo te dije. No, es una popó de que conejo. No es una araña, eh. Y dijo. Las dos. Ajá. Ajá. Bueno, como la mató. Es como ya. Así de que sale. Después de dosis. Así fue. Así. ¿Qué pasa? Las dado si no le sale. Y dice que si ya no le salen las va a dar a peso. Ay, qué promesa más. Ajá. También las dudas, ¿verdad? Ajá. 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 Ajá.